Bueno, y el sol en esta temporada definitivamente es el protagonista, por eso hemos querido en nuestro segmento Estilos presentarles alternativas de gafas para este 2022, y por eso nos conectamos con Sergio Olivo, que es jefe de marketing de Óptica Los Andes, quien está en la ciudad de Quito, pero ya se conecta con nosotros para contarnos las novedades. Bienvenido a Boga, buenas noches. Buenas noches, María Antonieta. Qué gusto. Qué gusto. Gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes nos compartieron tres macro tendencias, así que hablemos primero de Code Switch. ¿Qué nos trae? Bueno, Code Switch es una tendencia femenina con diseños caracterizados por su maximalismo y evoca los años sesentas. Ok. Ahí tenemos otra macro tendencia que es Future Now. Future, ok. Esta es una nueva macro tendencia masculina inspirada en el concepto futurista, con diseños metálicos, precisos y directos. Y luego tenemos una macro tendencia deco minimalins, que es inspirada en los conceptos de lujo, en estilos vintage, adaptados a lo moderno, como son todos los armazones que son oversight. Perfecto. Ahora, estas tres tendencias, como vemos ya algunos ejemplos en pantalla, son diferentes y eso va a depender de cada gusto. Pero si hablamos de diseños y de estilos, ¿qué marcará este 2022? Bueno, con respecto a los diseños y estilos son bastante variados. Resaltan los marcos con acetatos gruesos, los armazones con materiales como el metal, que dan estilo y hacen que se realce el rostro de las personas. Y si hablamos de colores, ¿cuáles son esos tonos que están en boga para este 2022? Con respecto a los colores, pues hay una amplia gama que viene muy fuerte en este año, como el rosa, el azul, el naranja, el verde, el amarillo y hasta el neón. Bueno, y los clásicos definitivamente nunca pasan de moda. Esos son súper solicitados. Siempre los clásicos, pues, se mantienen durante todas las tendencias cada año y son parte del portafolio que tiene Óptica Los Andes, robusto para todas las necesidades de los clientes. El portafolio, sé que lo pueden ver también en la página web, sobre todo ahora, por lo que estamos viviendo, que de pronto la gente tiene un poquito de temor de acercarse. Pero háblenos un poquito de la web y de cómo podemos hacer una vez que ingresamos, la mecánica de compra, las marcas que encontramos. Claro, en nuestra página web www.opticalosandes.com.es podrán encontrar todas las categorías de iWell, cuidado de salud visual disponibles, entre ellas gafas y armazones. Acá tenemos un portafolio robusto, donde encontramos principales marcas como Rayvan, Oakley, Guess, Ralph, Amporio Armani. Y los clientes tienen que llegar hasta la página web, hacer la selección del producto. Lo que pueden hacer también es una prueba de un try-on, que es un probador virtual. Que lo que hace es colocar la armazón o la gafa sobre el rostro de la persona que está viendo algún determinado producto. Y lo que le permite es ver cómo le queda este producto en su rostro. Así aseguramos de que las personas que llegan hasta la página web puedan verse y sentirse bien y tomar la decisión de cómo. Bueno, pero esta es una maravillosa iniciativa. A ver, cuéntenos de esos pasos, porque precisamente yo creo que sí es un poquito difícil a veces comprar gafas en línea, pero ya con esta innovación que ustedes tienen, pues lo hacen mucho más fácil. Sí, dentro de nuestro portafolio tenemos un probador virtual, como le acababa de decir. Este probador pone sobre el rostro el armazón o la gafa que se ha seleccionado. Luego se da a seleccionar, se lo envía al carrito de compras, pasa al checkout, a la pasarela de pagos. Es un pago seguro a través de Place to Pay, que es la pasarela de pagos con la que trabajamos. Y luego nosotros a nivel de logística hacemos la entrega hasta en siete días laborales. Perfecto. Y las entregas son a nivel nacional. Son a nivel nacional, así es. Con respecto a esa protección que nos brindan las gafas, que creo que es muy importante porque ahora la gente tiende a cuidarse mucho más y sabemos que al sol hay que tenerle mucho respeto. Cuéntenos un poquito también de esta protección que es importante. Es importante que todos usemos gafas. Mucho tiempo se hace un accesorio, pero más allá de ser un accesorio, es algo que permite cuidar nuestra salud visual porque nos ayuda a retener los rayos UV del sol que pueden llegar a afectar nuestra visión. Bueno, yo quiero agradecerle por habernos acompañado esta noche, por comentarnos un poco de las tendencias, los estilos, las novedades que traen las gafas para precisamente esta temporada que recién comenzó y todas las tendencias del 2022. Muchísimo gusto y que tenga una excelente noche. Muchísimas gracias, Manantineta. Ha sido un gusto compartir contigo este espacio. Igualmente. Chao, chao. Adiós. Bien, amigos televidentes, nosotros vamos a continuar. Recuerden que pueden ingresar en www.telerama.se en nuestra página web, pues tienen toda la información. Si no están en casa, no se preocupen, ingresan a la página, hacen clic en Enboga y pueden vernos en vivo y en directo desde donde estén. También tener al alcance de sus manos con un par de clics todas las novedades, los emprendimientos, las entrevistas que realizamos aquí en el programa para ustedes. Y pueden seguirnos también en arroba en boga empresarial, que es nuestra cuenta oficial de Instagram.